Hola a todos, hoy está con nosotros una de las promesas de nuestra música, es Junior Ferbellez y lo ha estado petando todo el verano con su single Siéntelo, el ahora, siente el ahora y nada Junior, ¿cómo estás? Lo primero Pues muy bien, descansadito, ya te he comentado que he venido de vacaciones unos días unos días de desconexión también y ahora con las pilas muy cargadas y ya con mucha gana de volverlas yo a los escenarios, a empezar, así que deseando ya ¿Y qué te ha parecido la acogida de tu tercer single? Que ha sido un bombazo, que lo sacaste en mayo y ha estado sonando todo el verano La verdad es que muy muy contento, no me esperaba... Mira que los anteriores pues fueron bien y la gente se acogió muy bien, con mucho cariño pero la verdad es que este tercero, este siguiente al ahora ha sido una pasada sabemos que está sonando muchísimo en Andalucía y la reacción de la gente ha sido muy bonita porque después de un año casi sin hacer música que se saca el nuevo tema, claro uno se piensa, ¿qué saco? ¿qué va a gustar ahora? de mis canciones, de todas las que tengo Y lo que hice es, ¿qué es lo que te apetece a ti? ¿qué es lo que tú sientes y qué necesitas? Y lo que necesitaba era este Sinter ahora, que es una creación muy positiva, con mucha vibra con buena vibra y buena onda, también para que me ayudara a mí y que ese mensaje transmitiera un poquito al público y creo que lo hemos conseguido Porque eso a mí me gustaría saberlo porque normalmente los cantautores como todos bien sabéis tiran un poquito más por temas un poco más tristes, por tableras... ¡Qué mal estoy, qué mal día hace! Entonces, este Siente de la Hora, que es tan positivo, ¿es un momento concreto o es que tú eres así realmente? Bueno, mira, yo tengo canciones de todo, tengo de repente baladas que te cortan las venas también tengo canciones como Siente de la Hora, pero siempre intento que todas las canciones transmitan algo positivo, aunque sean de esas tristes, por ejemplo, el anterior que era Monstruos era una canción muy rota, muy oscura, pero sin embargo tenía un mensaje positivo de cómo superar a los Monstruos o por lo menos cómo los he superado yo Volvemos con el color, este año has cantado en el orgullo, en el escenario de Puerta del Sol es un sueño cumplido, ¿no? Pues sí, la verdad es que además fue el año pasado junto donde me lo preguntaron y yo dije, pues me encantaría Creo que es, si no, una de las fiestas más bonitas y más importantes de Madrid Yo creo que es la fiesta, la fiesta por excelencia en la que más gente hay y en Puerta del Sol además Y en Puerta del Sol, yo recuerdo cuando, justo cuando yo antes iba de subirme al escenario me vino como ese flashback de, os recuerdo cuando vine aquí hace cuatro años con mi guitarra que justo caí en sol la primera vez y veía todo esto tan grande y decía, ojalá algún día mira, pueda cantar y pueda cantar aquí, sería un sueño Cuando tienes que esconderte, ¿dónde se esconde Junior? Pues, la verdad es que es cierto que cuando estás aquí un tiempo en Madrid, es una ciudad que todo va muy rápido y necesitas como un descanso, como una desconexión y normalmente sube ser con mi familia, voy a mi tierra, con mi gente, mis amigos ¿Y cuáles son los próximos proyectos? Tanto de cine como de música Pues mira, de música seguir haciendo conciertos, empezar a rodar, ir a salitas, estar ya en contacto más cercano con el público, ojalá un futuro disco, un EP donde poder contar historias, mis canciones a través de historia y sobre todo te diría, algo que me hace mucha ilusión y es que, bueno, yo escribo desde hace también hace mucho, entonces creo que habrá algún proyecto de los que se pueda tocar y se pueda leer Muchísimas gracias Muchísimas gracias, un besito muy grande, Madrid Pops